Bueno, nosotros venimos teniendo reuniones con diferentes provincias en distintos lugares del país y pensamos en crear una herramienta que nos permita a los jóvenes estudiantes universitarios poder sentarnos a discutir el proyecto de país que queremos y en función de eso fue que creamos esto. Hemos trabajado mucho porque han venido varios compañeros de distintas provincias, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, San Luis. Entonces, bueno, la expectativa es muy buena, queremos discutir, queremos plantear ideas nuevas y queremos ser partícipes de la reconstrucción del país que queremos recuperar. Así que, bueno, en función de eso creemos que va a ser una hermosa jornada. Ver a los jóvenes unidos en pos de un proyecto, recordando la experiencia, lo que fue la toma, recordando en este momento el centenario de la reforma universitaria, uno se da cuenta que la fuerza de la juventud mezclada junto con el intelecto y la diversidad de la universidad nos va a llevar adelante con total seguridad. Creo que estos son los debates que nos debemos los universitarios porque los que hablamos del conocimiento como bien público, ese bien público tiene que ser visibilizado, tiene que ser articulado, tiene que ser defendido, pero también tiene que servir una mirada hacia la defensa de la soberanía. ¡Gracias!